Tuviste una idea genial y filmaste tu primer video para YouTube, pero no sabes cómo editarlo y ahora te toca pagarle a alguien que sí sepa hacerlo. Pues no gastes más dinero en edición y videos y hazlo tú mismo. Hoy te voy a enseñar a editar tus propios videos con CapCut, uno de los mejores editores de video del mercado que usa inteligencia artificial y que tiene una versión para móvil y otra descargable para PC o Mac. CapCut es muy fácil de usar, es gratis, no tiene marcas de agua y tiene muchas herramientas que te permitirán obtener videos profesionales tales como filtros, efectos, transiciones, texto, audio y excelente calidad en la exportación de los videos, entre otros. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Job Educativo. ¡Empecemos! Bien, vamos a empezar, pero antes déjame decirte que he dividido este tutorial en cuatro partes y en 11 capítulos. La parte 1, que es la primera que vamos a ver, comprende cómo descargar CapCut para PC, cómo crear un nuevo proyecto y la revisión de la interfase de la herramienta. Y solo para los que vean todo el video, les tengo una sorpresa extra dentro de uno de estos capítulos. ¡Vamos a la acción! Muy bien, hemos iniciado entonces la parte 1 y lo primero que vamos a hacer es ir al navegador de Google y vamos a escribir, así como dice aquí, CapCut para PC. Los va a llevar a este primer link que ustedes ven aquí. Le vamos a dar clic en el link y este link los va a llevar a la pantalla de CapCut. Como ustedes pueden ver, aquí dice claramente editor de video de escritorio profesional gratuito. Palabra súper importante, gratuito. Donde el poder de la inteligencia artificial se encuentra con la experiencia de la edición profesional. Ustedes pueden obviamente ver todo lo que tiene la herramienta o simplemente pues ir al lugar de la descarga. Aquí en este caso ha detectado que yo tengo una Mac. Entonces me da directamente la descarga para Mac. Le damos clic aquí. Los va a llevar a esta nueva pantalla. Aquí tienen los pasos de la descarga. Descargan, instalan y nos vemos en la herramienta en unos segundos. Bien, una vez que ustedes ya se han descargado e instalado CapCut, van a darle clic a la aplicación y los va a llevar a esta pantalla. Como se darán cuenta es la aplicación que yo utilizo para mis videos. Y vamos a darle aquí donde dice New Project. Al darles clic a New Project los va a llevar a una pantalla como esta. Aquí ustedes van a poder ver exactamente, obviamente, todas las generalidades o la interfase que tiene esta herramienta. Vamos a hacerlo de esta manera. Lo primero que quiero que sepan es que aquí tienen ustedes algunos subtítulos. Uno dice Media, otro dice Audio, otro dice Texto, Stickers, Efectos, Transiciones, Filtros y Settings. Lo primero que tienen que saber es que ustedes trabajan o importan actividades desde este lado de la pantalla. Aquí va a salir justamente el Player, que es el que les va a permitir ver qué es lo que están editando. Y acá tienen los detalles. En segundo, ustedes tienen aquí algo que se llama la línea de tiempo. Y es algo muy importante que tienen que saber. Todo lo que ustedes importan van a tener que bajarlo a esta línea de tiempo. Y desde esta línea de tiempo ustedes van a poder controlar cortes, transiciones, efectos, los stickers, el texto que necesiten, los audios y demás. ¿Ok? Sin más que decir, vamos a la acción. Bien, vamos a la parte 2, que comprende importar medios, la línea de tiempo, texto y subtítulos. Vamos ahí. Bien, lo primero y lo más recomendado es que antes de comenzar a hacer nada, aquí arriba, le pueden dar a ustedes doble clic. Y este es el nombre del archivo que ustedes van a hacer. En este caso, yo les voy a poner Prueba CapCut. ¿Sí? Le dan Enter. Y ya está grabado. Nótese que acá, en la parte de Details, aparece ya el nombre que dice Prueba CapCut. En mi caso, yo ya tengo determinado dónde quiero que siempre grabe toda la información. ¿Sí? Entonces, lo importante es que cada vez que ustedes hagan algo en esta aplicación, se les va a ir grabando constantemente. ¿Sí? Yo estoy trabajando en esto que dice 30 FPS, que son frames per minute, o per second, perdón. Y es importante que lo dejen así para que tengan una mejor eficiencia en el video. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a importar. Vamos a importar la media o cuáles son los archivos con los que vamos a trabajar. Son estos que están aquí. Le voy a poner Import. Y automáticamente van a aparecer ya aquí, de este lado de mi pantalla. ¿Sí? Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos, tutoriales y cursos online. Ustedes pueden trabajar estos documentos así, o aquí ustedes le pueden dar, por ejemplo, quieren verlo como una lista. ¿Sí? Van a aparecerles así. Yo por facilidad creo que para mí es mucho mejor trabajar como Grid y lo dejo de esta manera. ¿Ok? ¿Ok? Este que está aquí es mi video principal. Es justamente parte de este video que ustedes están viendo. Lo voy a arrastrar simplemente así. Bueno, déjenme volver a hacer. Simplemente lo toman y lo arrastran. Lo sueltan. ¿Sí? Así de sencillo. Ya una vez que está arrastrado, ustedes pueden ver el video aquí. Aquí les dice pues que este video dura aproximadamente un minuto. ¿Sí? Y simplemente le pueden poner play y va a comenzar a sonar. Vamos a hacerlo para que ustedes vean algo importante. Tuviste una idea genial y filmaste tu primer video para YouTube. Bien. La primera herramienta que les voy a enseñar es que cuando ustedes corran o bajen un video, así como ven en este momento, lo primero que tenemos que hacer es ir aquí donde dice audio. ¿Sí? Y le vamos a poner este botón de que está aquí, de Loudness, y va a normalizar justamente el sonido. Y dos, le vamos a poner Noise Reduction. Aquí aparece Noise Reduction. Esto es importante para que el sonido se normalice y cualquier sonido extra que haya por ahí, un ladrido de perro, alguien que mueve una silla, cualquier sonido indeseable en este momento, pues nos lo va a quitar la misma aplicación. Súper importante. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Le van a dar clic aquí, aquí, y les va a aparecer del lado de acá una pantalla de sonido. Yo les recomiendo que cuando ustedes corran un video, nunca se pase de cero. ¿Sí? Vamos a correrlo. Pero no sabes cómo editarlo y ahora te toca pagarle a alguien que sí sepa hacerlo. Pues no gasten. Seguir en cuenta que mientras esté por debajo de este nivel de cero, el sonido está bien. Si tiene picos para arriba, ustedes van a tener, para que lo sepan, que darle clic aquí al video, van a ir aquí a Audio, y aquí donde dice Volumen, ustedes pueden bajar el volumen así, o subirlo también si necesario, o con estas flechitas que ustedes ven aquí. ¿Sí? Como el volumen de mi video está bien, no lo voy a tocar, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Ok? ¿Qué es lo segundo que quiero que aprendan? Este botón que está aquí es un imán. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo tomo mi video y lo llevo más acá, lo va a regresar al punto de inicio. ¿Ok? Pero si yo le quito el imán, y yo quiero mover el video y lo quiero poner aquí, me va a dejar ponerlo ahí. ¿Ok? Nuevamente le aplasto el video del imán, y vuelve el video, y vuelve todo el video al inicio. ¿Ok? Tema 1. Tema 2. Otro elemento con el que vamos a estar trabajando constantemente, va a ser este botón que está aquí, que es el que hace cortes al video que tú tienes. No te asustes, si es que llegas a cortar el video sin querer, y quisiste cortarlo un poco antes de lo normal, no importa. Puedes eliminar todo completamente, y volverte a bajar el video completo, y no se ha dañado tu video. Eso es importante que lo sepas. Como lo acabo de volver a bajar, fíjense que yo voy a tener que volver a ir a audio, y volver a quitarle esto de aquí, para que el video suene bien. ¿Ok? Bien. A veces uno quiere editar un video, pero está muy comprimido, entonces ustedes pueden usar este más o este menos, para hacer que el video tenga una mejor visibilidad para ustedes. ¿Sí? Como ya vimos que el sonido está bien, voy a quitar esto para ver mejor el video. Hacemos así, y podemos ir por toda la parte del video. ¿Ok? Bien. En segundo, ustedes van a ver que yo tengo aquí algunas imágenes que me gustaría poner. Entonces, por ejemplo, voy a arrastrar, voy a hacer más pequeño esto de aquí. Y voy a arrastrar, por ejemplo, este video. Lo voy a poner al lado del mío. ¿Ok? Pero yo quisiera que mi cara o mi rostro esté encima de este video. Como la línea de tiempo es esta, a mí lo que me toca es alargar un poco este video, para que quede de la misma dimensión que está el otro, y poder ponerlo, por ejemplo, aquí. En este momento, obviamente, ya no veo mi cara, pero si yo tomo el video de mi cara y lo pongo encima, así de esta manera, ustedes van a ver que mi cara aparece, obviamente, encima del otro video. Y ustedes pueden tomar de aquí de la pantalla, esta flechita, y pueden hacerlo más pequeño. Entonces, yo podría aparecer, por ejemplo, en este lado de la pantalla. ¿Sí? Ahora, como se dan cuenta, y es algo que ustedes siempre deben hacer, tienen que decidir qué tipo de video van a hacer. Aquí donde dice Ratio, ustedes pueden ir y poner un video de tamaño YouTube, o el de los TikToks, o el de los Shorts, ¿verdad? O el tamaño que ustedes quieran. En este caso, como vamos a hacer un video para YouTube, lo voy a poner en tamaño 16.9, y como se dieron cuenta, tomó toda la pantalla ya el video. ¿Sí? Y ustedes pueden tomar el suyo y ponerlo, pues, en algún lugar de la pantalla donde ustedes quieran. Lo pueden hacer más grande. ¿Sí? Obviamente, puede ser así. Puede ser más pequeño. ¿Sí? Y lo podemos ver, pues, por toda la pantalla. También, si ustedes quieren hacer que el video grande tampoco salga tan grande, y que salga, digamos, así, y este es... A ver, déjenme ponerlo por aquí. Y luego el suyo, lo quieren poner en una esquina. También lo pueden hacer. ¿Sí? Y al momento, obviamente, se va a ver de esta manera. Ya es un tema de visualización, como ustedes lo quieran ver. A mí, realmente, yo prefiero siempre tenerlo como pantalla completa. Y el mío, pues, esquinarlo, digamos, por aquí o por acá, para que no tape las imágenes. ¿Ok? Bien. Se darán cuenta que este video que está acá abajo, ¿Sí? Es un video que tiene un tiempo reducido. Respecto a lo que yo estoy diciendo o estoy hablando, entonces vamos a tener que agregar algo más aquí abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quisiera comenzar con este. Y en mi línea de tiempo, nuevamente, lo arrastran simplemente así. Y yo lo puedo poner aquí adelante. ¿Sí? Entonces ya tengo un video y otro video. Estos no tienen sonido, pero este es el que tiene el sonido. ¿Ok? Bien. Entonces, para hacer un resumen. Bueno, hemos bajado un video, le hemos dado a la parte de audio, ¿verdad? Hemos quitado el tema de la reducción de sonidos que no queremos. Le hemos normalizado el sonido. Perfecto. Hemos bajado la línea de tiempo. Hemos visto el tema del imán. Y ahora vamos a ver el tema del split. ¿Qué es el split? Ustedes están en su video, que es este que está aquí. Este es el video que tiene sonido, que estoy señalando en este momento. A cuando yo le doy el split, se cortó el video. Ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un corte. ¿Sí? El corte no significa que el video se dañó. Simple y llanamente que ustedes, a veces, cuando hacen un corte, se dan cuenta de que lo más seguro es que no quieren esto que estoy diciendo aquí y lo quisieran cortar. Entonces, ustedes lo pueden acortar, digamos, hasta ahí y decir, ahora sí quiero que de esto, diga esto. ¿Sí? Y simplemente lo juntan a la figura anterior, al video anterior. Y aquí tienen un paso directo en el texto. Tienen, obviamente, que darse cuenta de que lo que terminan diciendo al cierre de un video, sí tiene continuidad con lo que tiene el segundo video. ¿Ok? Bien. Ahora yo quisiera que todo mi video esté junto con el de arriba y el de abajo para que haga un match. Entonces, por ejemplo, voy a tener que quitar un poquito menos de este video. Quizás, a ver, ahí. De tal manera que al final de los dos videos, ¿Sí? Terminen, terminen de la misma forma. Vamos a darle un play para que ustedes vean cómo va quedando. Tuviste una idea genial y filmaste tu primer video para YouTube, pero no sabes cómo editarlo y ahora... Bien. Vamos muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, ya vimos cómo importar los medios, ya vimos el tema de la línea de tiempo. Ahora vamos a ponerle texto o subtítulos a nuestro video. ¿Ok? Entonces, vamos a ir acá arriba donde dice texto. ¿Sí? Y este botón de aquí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a jalar hacia la pantalla. Al lugar de nosotros lo querramos. Lo queremos aquí, acá. Justamente, digamos que lo queremos aquí. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ponen esta línea de tiempo encima, se van a dar cuenta que aquí les aparece el texto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simple y llanamente escribir aquí el texto que necesiten. Por ejemplo, prueba 2 CapCut. ¿Ok? Esto es como un Word, básicamente, en el sentido de que ustedes pueden aquí tomar una letra distinta, como esta, o esta. ¿Sí? Y aquí pueden poner, obviamente, en negrilla, pueden cambiar el color, capaz a un rojo. O quieren tomar una letra que ya está preseteada, por ejemplo, podría ser esta. ¿Sí? Que ya viene inclusive con un fondo, como se dan cuenta. Tienen como poner aquí el background que ustedes quieran. Si ustedes quieren este background que está puesto, pero quieren que sea un poquito menos fuerte, pues le van dando así al opacity. ¿Sí? Ya es un tema de investigación para ustedes, solamente les cuento las generalidades. Y digamos que el texto lo queremos mover un poco más arriba, lo dejamos ahí. Entonces, cuando le damos play nuevamente al video, ustedes van a ver cómo aparece el texto. ¿Sabes cómo editarlo? Y ahora te toca pagarle a alguien que sí sepa hacerlo. Pues no gastes más dinero en edición. Bien. Asimismo, cuando se acaba la línea de tiempo, obviamente el texto desaparece. Si ustedes creen que el texto deba durar más, pues simplemente alargan el texto así y a lo largo de que todo el video siga sonando, el texto va a seguir apareciendo en pantalla como ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Este ha sido el capítulo cuatro, cinco y seis, en donde ustedes han visto justamente cómo hacer la parte de importar medios, línea de tiempo y texto y subtítulos. Vamos ahora, en este momento, les voy a comentar esa sorpresa que les estaba diciendo y me voy a permitirlo hacer de esta manera. Ustedes quizás se dan cuenta de que ven aquí el fondo de mi video y dicen no me gustaría tenerlo porque me está distrayendo. Entonces, lo que tienen que hacer para quitar el fondo del video es darle a click al video, separan sobre la imagen aquí abajo, nos vamos aquí donde dice video, vamos aquí donde dice CapCut, ¿sí? Le van a dar aquí donde dice Auto CapCut y esto es lo que va a hacer la herramienta con su inteligencia artificial va a comenzar aquí, como se dan cuenta, a cortar el fondo y a dejar específicamente la línea donde yo estoy aquí hablando. Me va a hacer un recorte así, perfecto. ¿Sí? Esta herramienta es muy buena. y se toma sus pocos segundos pero esperemos unos segundos que ya llega el final. Muy bien, como se dan cuenta en este momento al video ya me le ha hecho el AutoCut, AutoCapCut como dice aquí y quiero que ustedes vean la diferencia entre el video anterior como estaba donde se ve todo el fondo y el nuevo video donde ya no aparece el fondo y más bien se puede ver la transparencia de lo que estoy publicando. bien, ahí se dan cuenta que obviamente se ve aquí el fondo de la imagen y no el anterior y esto es una de las sorpresas que les tengo preparado para ustedes. Si siguen viendo el video tengo una sorpresa más y se las contaré en unos segundos. Nos vemos en la parte 3. En esta parte 3 veremos transiciones, efectos, filtros y stickers y el banco de audio. Vamos ahí. Vamos ahí. Bien, vamos a comenzar la parte 3 pero en la parte 2 me olvidé de comentarles a ustedes acerca de los subtítulos. El tema de los subtítulos es muy sencillo. Básicamente aquí donde dice text le dan click van aquí donde dice captions aquí les va a tocar poner el idioma en el cual están haciendo su video y le ponen create y automáticamente van a tener ustedes lo que es subtítulos. En mi experiencia personal no utilizo esta herramienta en CapCut porque YouTube automáticamente le pone subtítulos a mi video pero si ustedes quieren conocer para alguna otra actividad pues ya saben cómo hacerlo. Bien, vamos a continuar en la parte 3 y vamos a ver el tema de transiciones, efectos, filtros, stickers y vamos a comenzar de la siguiente manera. Lo primero que les voy a enseñar es el tema de transiciones. Ustedes tienen aquí algunas transiciones muchas y obviamente los invito a que ustedes vayan probando una a una pero lo importante es que la que seleccionen vamos a suponer que seleccionamos esta que dice Black Fade vamos a tomarla y la vamos a bajar directamente en la mitad de los dos videos que queremos unir. ¿Sí? La intención es que ustedes agranden un poquito y le voy a dar play a video para que ustedes vean la transición que hay entre este video que está aquí y el que está acá. Vamos a ponerle play. Para YouTube. Pero no sabes cómo editarlo y ahora te toca pagarle. Así fue la transición como que aparece y desaparece y así pueden hacer cualquiera de las que ustedes ven aquí en este momento. ¿Sí? Pueden probarlas una a una. ¿Ok? Digamos que ahora yo estoy más acá en el video y ya no quiero hacer una transición quiero irme al tema de filtros. Me voy aquí donde dice filters. Alguno que a ustedes les guste me voy a imaginar este. ¿Sí? Le voy a poner aquí donde dice bajar. Lo baja. Pues no gastes más dinero en edición y videos y así como ustedes vieron lo aplica directamente al video. ¿Sí? Si les gusta lo toman si no siguen buscando otro déjenme por ejemplo ver uno diferente puede ser este voy a bajarlo para que vean el cambio que hace el video. pues no gastes más dinero en edición y videos y hazlo tú mismo. Bien y así se utilizan los filtros. ¿Ok? Ya vimos transiciones ya vimos filtros vamos a ver la parte de efectos es muy sencillo también ustedes tienen aquí algunos efectos que ustedes pueden ver hay unos que son como de mucha luz e iluminación voy a poner este por ejemplo entonces cuando le pongo play pues no gastes más dinero en edición y videos y hazlo tú mismo hoy te voy a enseñar a editar tu se dieron cuenta pues justamente que lo que hace es que le pone esta iluminación si no les gusta se paran enfrente le ponen delete y se elimina justamente ese efecto y así ustedes tienen también una gama de efectos que ustedes pueden ir revisando y viendo pues justamente cuál se aplica a lo que ustedes quieren hacer ¿Sí? Así ya vimos entonces lo que son filtros transiciones y efectos no me voy a parar a ver cada uno de ellos porque no terminaríamos nunca el video pero me gustaría que sepan cómo se utilizan los stickers entonces en tema de stickers ustedes tienen también un signónimo de stickers muchísimos pero por ejemplo para hacer en este caso una idea vamos a suponer que quiero poner este simplemente lo jalo a mi video digamos que lo quiero poner aquí ¿Sí? cuando ustedes se paran aquí se dan cuenta de que esta flecha está mal puesta está muy grande entonces ustedes la pueden reducir de tamaño pueden acercarla por ejemplo así ¿Sí? y le pueden dar ya saben la duración que quieran pueden hacer que esa flecha se quede en el video todo el tiempo ¿Sí? o en este caso que hay una transición aquí pueden acortar la flecha hasta aquí vamos a correr el video para que ustedes vean como aparece la flecha pues no gastes más que dinero con edición y videos y que hazlo tú mismo hoy te voy a bien y así pues está el uso de los stickers pueden seleccionar muchísimos de lo que ustedes den aquí y el que les guste obviamente más pues lo van agregando el video para señalar algo en el video una parte de la pantalla quieren poner un signo de teléfono una carga de la batería bueno tienen un signónimo de stickers efectos transiciones y filtros que les recomiendo pues obviamente poner a saber ustedes cuál es el mejor en este caso lo voy a eliminar pues no quiero que sea parte del video y lo último que quiero mostrarles es el tema del audio aquí ustedes tienen una biblioteca de audios por ejemplo hay algunas canciones que ustedes pueden ver no sé capaz les guste esta ¿Qué es lo que tienen que hacer? simplemente bajarla por así la toman nuevamente la toman y la ponen por debajo de la línea del video aquí ¿Sí? y voy a darle play para que vean cómo nos va a sonar bien ahí lo que ocurre es que el audio está tan fuerte que no se escucha la voz entonces la idea es ya saben se paran encima del video del audio nos vamos a ir aquí donde dice loudness no se olviden de poner esto es bien importante ¿Sí? y luego de hacer eso lo que vamos a hacer es bajar el volumen probablemente tengamos que bajarlo a unos 11 vamos a hacer la prueba voy a correr nuevamente el video a ver cómo suena uno de los mejores editores de video del mercado que bien parece que podemos dejar un poquito más lo importante es que se escuche la voz más que la música vamos a darle nuevamente play inteligencia artificial y que tiene una versión para perfecto creo que ahí estaría bien como se dan cuenta obviamente la música queda muy larga respecto al video entonces ustedes lo que hacen simplemente es correr esto hasta que se ajuste justamente a la línea de tiempo digamos hasta ahí ¿Sí? capaz se me escapó un poquito ahí bien entonces ya tenemos este nuestra nuestra parte principal del video tenemos los videos de soporte tenemos una música ya saben cómo trabajar con los filtros transiciones y efectos y los stickers ya saben cómo agregar de texto no se olviden siempre que agreguen algún algún video ir a audio por favor siempre hagan estas dos cosas es muy importante ya saben cómo hacer el autocot para que la imagen principal no tenga fondo ¿Sí? creo que están listos en este momento pues justamente ya para exportar el video e ir al resultado final sin embargo sin embargo quiero darles una sorpresa más y este lo vamos a hacer así nos vamos a ir a media me voy a permitir yo importar un video más que yo ya tenía aquí preparado para que ustedes vean cómo funciona dentro de mi carpeta yo tengo algo que se llama un video verde ¿Sí? que es este que está aquí entonces hay ocasiones en las cuales ustedes quieren poner al final de su video un suscríbete dale like a tu canal y demás entonces esta es esa pantalla lo que yo voy a hacer es ponerla justo encima de la línea de tiempo al final vamos a ponerla quizás por aquí ¿Sí? cuando yo me voy obviamente todo tapa en mi pantalla pero lo que hay que hacer es pararse sobre la imagen ir a Capcom aquí nuevamente a poner este botón que dice Chroma Key ponerte aquí donde dice Color Picker pararte encima de la imagen y bajarle completamente el strength ¿Ok? finalmente obviamente lo haces más pequeño le voy a inventar capaz de ese tamaño y lo pones por aquí cerca del video vamos a correrlo para que ustedes vean cómo aparece entre otros hola soy Eduardo Miranda y esto es Job Educativo empecemos así mismo ya tienen pues obviamente una sorpresa más y bueno y si te quedaste hasta esta parte del video te agradezco muchísimo y vamos ahorita justamente a ver la parte de la exportación y el resultado final para que ustedes vean cómo queda todo el video ahí nos vemos en unos segundos bien finalmente en la parte 4 y final de este tutorial veremos cómo exportar tu video y el resultado final bien esta parte 4 y última justamente la idea es que ustedes aprendan a exportar el video y veríamos el resultado final ok entonces qué es lo que vamos a hacer ya tenemos listo nuestra línea de tiempo ya tenemos nuestros videos tenemos el audio tenemos la parte de suscríbete que le vamos a agregar al final y lo que faltaría hacer en este caso simplemente es aplastar este botón que dice aquí export lo vamos a hacer nos va a llevar esta nueva ventana y nos va a decir obviamente primero cuál es el título de nuestro video que se llama prueba CapCut nos va a decir dónde lo va a grabar en la computadora ustedes obviamente pueden darle clic aquí yo tengo ya predeterminado que todos mis videos se guarden aquí o ustedes pueden elegir la carpeta que quiera si la resolución en 1080 es una resolución bastante recomendada como esto que está aquí que dice codec y formato les sugiero el mp4 ustedes pueden elegir el mob o el mp4 sugerencia mp4 como ya les dije que esté el frames per second en 30 es muy importante y que el audio se exporte en mp3 ok si ustedes quieren pueden aquí correrle un check del copyright pero si saben que no han cargado ninguna imagen o ningún audio que tenga copyright no hay que hacer solamente si lo quieren hacer si aquí obviamente lo que faltaría simplemente es decir vamos a descargar el video ya les va diciendo que más o menos se va a tardar unos 55 segundos en cargarlo perdón la duración del video es de 55 segundos que tiene un size de 112 megas estimado y lo que habría que hacer simplemente aquí es poner exportar ok le vamos a poner exportar y va a comenzar pues obviamente a ejecutar la exportación esto se toma unos segundos esperemos el resultado final muy bien ha terminado de exportarlo y te va a salir algo que dice que el video ya fue grabado en tu computadora y te da la opción obviamente que si tú tienes conectada tu cuenta de TikTok o de YouTube ya lo puedes ir subiendo de una vez mi recomendación es primero bajarlo a tu computadora y ver cómo haces la carga directa obviamente ya saben en YouTube hay que hacer la miniatura y hay que tener ciertos pasos adicionales ya es un tema de ustedes si lo quieren hacer en caso de que ya esté descargado y no quieran hacer nada más le ponen cancel y ahora lo que tocaría es ir al siguiente en unos segundos voy a abrir el video para que ustedes vean cómo se grabó y cómo se exportó ahí nos vemos tú viste una idea genial y filmaste tu primer video para YouTube pero no sabes cómo editarlo y ahora te toca pagarle a alguien que sí sepa hacerlo pues no gastes más dinero en edición y videos y hazlo tú mismo hoy te voy a enseñar a editar tus propios videos con CapCot estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes así que míralo las veces que desees gracias por tu like suscríbete al canal y deja tus comentarios soy Eduardo Miranda y esto es Job Educativo